Música Celta de Vigo sorprendió a propios y extraños cuando anunció la contratación de Néstor Araujo, quien llega a la Liga Santander proveniente de Santos Laguna de la Liga MX, equipo con el que logró obtener el campeonato del clausura 2018. El central causó baja definitiva en la lista de Juan Carlos Osorio para el Mundial de Rusia 2018 debido a problemas de salud, sin embargo cumplirá el sueño de jugar en uno de los certámenes más competitivos de Europa y del mundo. Araujo es una de las peticiones de Antonio, turco, Mohamed en el mercado de fichajes, pues se trata de un defensor que conoce muy bien tras su marcha por la Liga MX. El jugador de 26 años firmó por las próximas cinco temporadas con el club español y se suma a Hernández Jiménez, Salcedo, Guardado, entre otros mexicanos que también militan en clubes de fútbol europeos. Pero que puede ofrecer Araujo al Celta de Vigo, es de los mejores centrales mexicanos actualmente, posee un gran recorrido dentro del terreno de juego, sabe ejercer la marca personal, tiene buen manejo de balón y se le facilita la salida limpia desde el fondo. Además, su físico estruendoso y alta estatura lo hace un elemento letal por el gran remate de cabeza que poseen jugadas a balón detenido. El equipo de Vigo busca reforzar la línea defensiva, por lo que probablemente Araujo tenga un puesto titular casi asegurado junto con su nuevo compañero Sergi Gómez, sin embargo, los más experimentados dentro del cuadro celeste son Gustavo Cabral y Facundo Roncaichia, quienes también estarán peleando la titularidad en la nueva escuadra de Mohamed. Araujo en un partido con México Foto, APA expensas de las nuevas incorporaciones que haga los Celtiñas, este podría ser el once ideal que estaría a disposición del director argentino para la próxima temporada 2018-2019 de la Liga Santander, donde los españoles buscarán recuperar su mejor versión y pelear los puestos en competiciones europeas, Álvarez, Castro, Gómez, Araujo, Mayo, Sisto, Hernández, Lobotka, Guas, Gómez, Aspas. En esta nota, fútbol Nestor Araujo Celta de Vigo fichaje contratación posible alineación.